Último Minuto Diecinueve minutos faltan para las ocho de la mañana, vamos a noticia de Último Minuto Vamos con Rodrigo Siderakis, quien nos informa de un fatal accidente desgraciadamente ocurrido en la Ruta 5 Sur Rodrigo, adelante, buen día Hola, ¿cómo están? Buenos días, así es un lamentable día Aquí estamos en un accidente de tránsito Sobre las seis de la mañana en el bypass de Rancagua, en el kilómetro ochenta y tres Donde se generó un volcamiento en el interior del vehículo Y a Fórtach venían cuatro ocupantes, cinco ocupantes, cuatro de los cuales fallecieron instantáneamente en el lugar Acá han llegado las siete carabineros quienes están realizando los primeros peritajes Una de las personas que sobrevivió al accidente fue precisamente el conductor Quien aparentemente venía en estado de obridad, él ha sido trasladado al hospital regional para hacer la alcoholemia de rigor Los testigos que estaban en este lugar señalan que él venía mediante estado de obridad Este es un vehículo que circulaba desde norte a sur, digamos, en el bypass de Rancagua Hubo situaciones que llamaron a atención, es que primero impactó la barrera Y luego volcó en varias oportunidades, por lo menos unos cien metros Donde salieron algunos, han expulsado algunos de los jóvenes que venían del interior Son todos adultos, hasta el momento no hay un reporte de menores de edad Ni tampoco del lugar donde ellos venían Pero lamentablemente lo que podemos confirmar es que hay cuatro personas fallecidas Y uno que es el conductor sobrevivió a esta tragedia y está en este momento realizándose la alcoholemia Paulatinamente están llegando algunos vehículos de emergencia Principalmente la FIAT de Carabineros para realizar los primeros peritajes en el lugar Tuvimos la oportunidad hace muy pocos minutos de conversar con bomberos Que fueron los primeros que llegaron a este procedimiento policial durante esta madrugada Y también con personal de carabineros que nos entregaron los primeros antecedentes Respecto de este fatal accidente donde cuatro jóvenes han fallecido en el bypass de Rancagua Entonces muy cerca de la capital regional de Higgins Y frente también a la cárcel de Rancagua Pero en una localización específica fue en la cárcel de Rancagua Estas son pistas bastante anchas Y donde el vehículo salió volcado, eyectado hacia el costado poniente Escuchamos declaraciones que ocurrió hace muy pocos minutos Por causa que se investiga en este periodo del control del móvil Volcando una zanja existente acá en la ruta A raíz del volcamiento Resultaron cuatro personas fallecidas que transitaron al interior del vehículo Asimismo el conductor del vehículo Que el único que afortunadamente resultó con vida Este conductor lo realizaba en esta orilla Arrojando 1.01 gramos de alcohol en la sangre Un volcamiento de alta energía En donde tres personas salen eyectadas y mueren en el lugar Y una queda adentro Más otra que tiene lesiones leves Y está en puerta de carabineros en este momento Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho Gonzalo Sí, Rodrigo, en la imagen podíamos apreciar que el lugar como tú también describías No te escuchábamos muy bien en algunos momentos Porque hay distorsión en la comunicación Pero tú decías que es una parte bastante ancha de la ruta 5 Ahí se puede apreciar en la imagen Y hay también un desnivel, ¿no? Al borde de la verma hay un desnivel importante Entonces este auto parece que pierde el control Y cae desbarrancando un poco hacia el costado derecho, ¿no? Claro, sí, lo que tú dices es que sí Porque efectivamente estas son pistas bastante ángeles Y la característica esencial de estos lugares Es que son autopistas con gran venta, digamos Y él y el chofer efectivamente pierden el control Choca con una barrera Y luego va volcando hasta caer a esa zanja que es esto en el lugar Una de las teorías que se está manejando en el lugar Es que diría al chofer a ese que ha dormido manejando Estamos hablando que son las 6 de la mañana El vehículo venía desde el norte hacia el sur No está completamente claro si aquel lugar se dirigía Esto fue hace muy pocos minutos este accidente Y te cuento también que la carretera ha sido cerrada Por algunos minutos también porque la policía está rezando Como te decía Perita Es que si como tú señalabas efectivo Chocaron contra una barrera Incluso hay un paso bajo nivel en esta zona Pasaron por el lugar, chocaron la barrera Y luego buscaron precisamente hacia el lugar donde tú señalabas También llama la atención Y según estaba viendo carabineros aquí Es que muchos de ellos no venían con cinturón de seguridad Porque la mayoría de los ocupantes de los vehículos salen eyectados Hacia el exterior Desde Kia Sportage Donde la mayoría de ellos falleció Y otro ocupante está al interior del vehículo Pero uno de los hechos que se está indagando también Como tú lo preguntabas Es de qué manera venían ellos Aparentemente uno, el chofer, venía en esta debilidad Esa es una situación que se está comprobando Pero al menos los testigos señalaban que la situación es así Bueno, volvemos en algunos minutos entonces Con el encendido de lo que está pasando Este lamentable accidente de cuatro jóvenes fallecidos Aquí en el Bypass de Rancagua Sí, una lamentable noticia para esta jornada Cuatro víctimas fatales en este accidente de tránsito En la Ruta 5 Gracias Rodrigo Zidrati por ese informe Volvemos contigo más adelante Son las 7 con 47 minutos Tenemos que hacer un breve...